Acabamos de conocer las medidas adoptadas por el AVI y una vez más solo se han adoptado medidas restrictivas. Una vez más se han olvidado de la sanidad, de la comunidad científica y de los sectores afectados. Además de estas medidas restrictivas para hacer frente al virus son completamente necesarias medidas encaminadas a fortalecer el sistema sanitario, intensificar el proceso de vacunación y asimismo tomar medidas desde un principio para proteger a los sectores más afectados, los hosteleros, los comerciantes y las personas que están en ERTE. Pero mi preocupación va más allá, la preocupación de Euskal Herria Bildu va más allá. Estamos muy preocupadas por todas las noticias que se están conociendo en torno a Osakidexa. Llevan años destrozando la imagen de Osakidexa y en el peor momento de la pandemia es un escándalo lo que está ocurriendo con las vacunas. Hay que proteger a los y las profesionales de Osakidexa. Hay que dotarles de medios para que puedan hacer bien su trabajo porque nuestro sistema público de salud es la mejor herramienta para hacer frente al virus.